Si hacemos... Yo lo soy Y no me compadezcan Que esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como aquí en la plata Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo, todo no se alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas Trapar por los cerros detrás de mis tabueras Aranda a la tierra, tejiendo los ponchos Pasando me llama Y echar a los vientos La voz de mi queira Dices que soy triste Que quieres que haga No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos Venidos de España ¿Acaso no fueron los blancos? Quieres que me rían Quieres que me rían Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan Quieres que me ayúden Me ensancha la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como copos Escarba y escarba, mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanas van a casas de rico lo mismo que esclavas? Yo lo soy, y no me compito para esto Déjame en la puna vivir a mis anchas, trapar con los cerros detrás de mis cubos Parando la tierra, tejiendo los ponchos, pasándome llano Y echar a los vientos, la voz de mi quena Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras A casa más blandas, que esas condolencias que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcan Y no me compadezcan don Luis Abanto Morales y el maestro Pepe Torres en la guitarra señores Cantando en vivo y tocando en vivo nuestro gran especial por el día de la canción criolla Y otra canción la gente nos va a matar si es que no siguen cantando, no siguen tocando La gente ahí en casa, viene acá con pacartas a hacer bullas, es que no siguen tocando ustedes Vamos con una marinerita ¡Qué bueno! El Trujillano El Trujillano El Trujillano El Trujillano Chulito canto 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 Ch Chulito canto La chicha es mi gloria, erró mi primo Yo quiero bailar tontero como una truja en mitad Yo quiero bailar tontero como una truja en mitad Qué linda es mi tierra, mi tierra es mi amor Qué linda es mi tierra, mi tierra es mi amor Su arenita brillosa re quema como candela Qué bonito señores, qué bonito Y que nos toque algo Pepe Torres ya Vamos a ver Con la guitarra Es concertista Claro Y que nos toque algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.